¡Hola! ¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos una vez más a este su canal. Yo soy el héroe de los videos y el día de hoy tenemos un nuevo video de la historia del héroe del escudo Teino Juncha. Antes de continuar quiero decirte que me regales un like bien grande, ya sabes que la meta son 500 likes para el próximo video. Ven, comentes abajo en la descripción que te pareció este video y me comentes si quieres un saludo en el inicio de los próximos videos. También para decirte que si te has perdido algún capítulo o no sabes de lo que te estoy hablando, abajo en la descripción estará un link con toda la historia contada en diferentes videos para que no te pierdas nada de esta hermosa aventura. Así que vamos a empezar chicos con el video. Muy bien, nos habíamos quedado, si no mal recuerdo chicos, en que nuestro protagonista Naofumi había derrotado a Tad y esta perra o puta, como le quieras decir, había sido retenida por la propia Raptalia, ¿no? Ellos iban a ser llevados al reino de Melrick para ser juzgados, pero nuestro protagonista Naofumi aún tenía que combatir la ola, por lo que había tomado a ciertas personas para ir a combatir con ellos la nueva oleada. Muy bien, pues ahora sí, vamos a empezar. Nuestro protagonista Naofumi había estado pensando o había estado meditando que tal vez los cuatro espíritus o los cuatro bestias con las que habían combatido o tres bestias con las que habían combatido posiblemente no sean enemigos debido a cierta conversación que tuvo con el espíritu del escudo. Recordemos que pasó cuando el espíritu del escudo le habló y le comentó algo que no pudimos ver en la historia o que no pudimos escuchar, pero por supuesto yo se las estaré contando y eso será un poquito más adelante. Muy bien, pues nuestro protagonista Naofumi había designado que Firo, Sadina y Ren cuiden de este Tad y de esta perra así de como todos su harem para que sean juzgados, pero nuestro protagonista y Raptalia, Galeón, Rapchan, ellos tenían que ir a combatir la oleada, ¿no? Recordemos que a los héroes cuando sucede una oleada son teletransportados hacia el lugar de la oleada. En este momento nuestro protagonista Naofumi estaba siendo convocado para ser teletransportado donde iba a suceder la nueva oleada. Muy bien, en ese momento, ¿no? Este... le explica, antes de ser teletransportado, este galeón, como recordemos en el capítulo anterior, había derrotado a la reina dragona que tenía gran parte de los fragmentos del emperador dragón, que era el que gobernaba o era uno de los dragones más fuertes del mundo. Le dice a Naofumi que posiblemente sea necesario sacrificar dos tercias partes de la población para salvar al mundo. Ya sé que te estarás preguntando, ¿pero qué es esto? Pues sí, chicos, tiene mucho sentido. Un poquito más adelante en la historia de este video, van a saber del porqué del sacrificio de la gente, qué tienen que ver los espíritus de las bestias legendarias, ¿ok? Muy bien. Le comenta también este galeón que el emperador dragón o la gran bestia o el gran dragón había sellado por los cuatro héroes en el pasado, esperando en el momento en el que llegara a la calamidad para que el rey dragón pudiera ayudar a las héroes a combatir la calamidad, ¿ok? Recordemos que es importante saber del porqué del sacrificio que tuvo Galeón para salvar a Taniko, ¿no? Que recordemos que Ren mató a Galeón. Pero bueno, en ese instante, Naofumi es teletransportado a la oleada. Y Naofumi se puede, y puede ver que Itsuki y Motoyasu ya estaban peleando contra la oleada. Recordemos que ellos se habían quedado atrás cuando Naofumi estaba peleando con el ejército de Tad, pero en la oleada ellos ya estaban combatiendo la propia oleada, ¿no? También al inicio de cuando Naofumi es teletransportado, él puede apreciar que hay una enorme fisura o una gran abertura en el cielo. Pero no pienses que es una abertura común y corriente, no. Nuestro protagonista estaba viendo que había una gran fisura gigantesca donde se podía observar otro mundo. Así es, señores, en la fisura se podía observar otro mundo gigantesco, ¿no? Y también se podía ver que, obviamente, la fisura de donde se veía el otro mundo se estaba incrementando. Se estaba expandiendo, se estaba haciendo más grande, lo que terminaría en prácticamente una asimilación o un choque de dos mundos, ¿ok? Pero bueno, en ese momento, ¿no? Naofumi se percata de la situación de que también Raptalia, de que también los demás héroes están viendo la fisura. Y también se percata de que llega una banda de firorreales acompañados de un tanque de guerra con una reina firorreal que es Fitoria, que está encima del tanque de guerra. Ya sé que suena raro, pero así es. Prácticamente lo que hizo Fitoria es copiar lo que era Mikun, que recordemos que también es un tanque, y convertirlo en una especie de tanque viviente de un firorreal. Algo así, una cosa extraña. Estaba aquí también la reina Fitoria para ayudar a combatir la oleada que se aproximaba, ¿no? Recordemos que también de la fisura que estaba en el cielo, donde se veía el otro mundo, estaban llegando monstruos de esa parte. Estaban llegando muchísimos monstruos de esa parte, ¿no? Naofumi sabía que estaban llegando, así que él utilizó el All Revelation Aura X, perdón por eso. Que recordemos que el All Revelation Aura X lo que hace es buffar todo lo que es las habilidades y las estadísticas del personaje o de los aliados que están en un cierto rango de donde está nuestro protagonista, ¿ok? Entonces los buffea a un nivel increíblemente fuerte. Tanto así que incluso el propio Fall destruyó en un combate o podía destruir en un combate al propio Tad, que era nivel 350. Entonces ya se imaginarán el buffo que tenían. Y Itsuki también utilizó una de sus habilidades del All Revelation, que fue la All Revelation Down X. ¿Qué diferencia tiene el All Revelation Down X con el All Revelation Aura X de Naofumi? Pues que Naofumi da un buffo gigantesco a todos sus aliados que están cerca de un perímetro. Y lo que hace el All Revelation Aura Down de Itsuki es que buffea, que desbuffea, perdón, o que les quita estadísticas a los enemigos que están dentro de un área específica. Entonces, si Naofumi buffea a un gran nivel a todos sus aliados y Itsuki desbuffea o les quita estadísticas a los enemigos, pues prácticamente es una batalla ganada. Porque los niveles de poderes ahorita ya son inmensurables, ¿no? Pero bueno, también podíamos ver que los enemigos que estaban siendo destruidos por el propio Naofumi, por Itsuki y las demás personas que estaban combatiendo dentro de la ola, al parecer reaparecían, respawneaban, como si se tratara de una especie de juego, ¿no? A lo que a los demás héroes, incluso a los propios aliados que estaban combatiendo en ese momento, se les hacía bastante difícil. Y tengo que mencionar algo, que los enemigos en este momento eran de aproximadamente nivel 200, ¿ok? Naofumi había checado el nivel de estas bestias y todos eran de aproximadamente nivel 200, señores. Ya se imaginarán el tipo de pelea que estaban teniendo los aliados, ¿no? 220, perdón, era el nivel. También se podía apreciar que Risha estaba utilizando su daga, ¿no? Que ya no estaba brillando, sino ya era la daga como tal. Recordemos que Risha era la heroína de la daga, pero es el verdadero héroe de la daga. Había sido asesinado por Tad y Tad había robado el arma, pero recordemos que el arma como tal no es robado. Pero entonces se le había asegurado a Risha después de ser derrotado por Naofumi Tad que la daga, pues, obviamente, quiso que su heroína fuera nada más y nada menos que Risha. Entonces, pues, ahí tenemos a Risha combatiendo. También que muchos me preguntaban que por qué no la había mencionado en la historia. Realmente es que no tenía un papel ya tan activo dentro de la historia. Pero bueno, ¿no? De repente, cuando están combatiendo contra los monstruos de nivel 220, vemos como Basura, o el Rey Sabio en este momento, ¿no? Estaba sosteniendo su bastón, su arma de las siete estrellas, su arma legendaria. Mientras venía con el ejército aliado de las naciones e incluso el propio ejército de Faule que tenía el propio Tad con el que estaba combatiendo el ejército aliado. Que también recordemos que tenía un nivel bastante alto y que tenían incluso armas, aviones, tanques, etc. Ya se habían rendido y estaban combatiendo codo contra codo contra la propia oleada. O sea, prácticamente todos los reinos estaban combatiendo la oleada. Los héroes, los esclavos, todos, prácticamente todos estaban combatiendo la nueva oleada, ¿no? Se veía una pelea increíble, señores. Pero bueno, se veía que el Rey Sabio estaba lanzando magia de tipo apoyo hacia los héroes para que pudieran combatirlos más rápido. Y también se veía que estaba Kiel. Para los que me preguntaban por Kiel, Kiel también estaba combatiendo. Estaba también Taniko, Reito, o la científica loca. Y también estaba el propio Miku y Galeono. Ahora, quiero mencionarles que una de las nuevas heroínas de las siete estrellas era la propia Taniko, pero también lo era Reito. Entonces, tú te estarás preguntando, ¿cómo es eso? Pues sí, el espíritu de látigo, que es la arma legendaria que tenía Tad, que había robado de un héroe que mató. Estaba por utilizar a Reito como su portadora. Pero puso a Taniko en medio de ella. Entonces, como que el arma se repartía, ¿no? Tenía como que dos partes y la pudo utilizar tanto Reito como Taniko, ¿no? El arma todavía no había decidido a quién tomar como su nueva heroína. Así que la podían utilizar las dos. Un pequeño paréntesis para que supieras qué pasó con las demás armas que volaron. O que escogieron sus nuevos representantes, ¿no? Ahora también tenemos que Fitoria también estaba allí. Recordemos que llegó con su ejército de Firo Reales. Entonces, Naofumi pide que todos vayan a contraatacar o que vayan a atacar a donde está la fisura, ¿no? Lo que son los héroes y los aliados. Entonces, Fitoria aparece con su tanque de guerra y le dice a Naofumi que se suban todos. Que ella los va a transportar hacia donde está la fisura. Porque ya no es una pelea fácil. Todos los monstruos son nivel 220. Son bastantes poderosos. Además, reaparecen y respawnen como si se tratara de un simple juego. Por lo que tienen que llegar lo más rápido posible y con la mayor cantidad de energía posible, ¿no? Muy bien. Cuando están llegando a donde está la abertura, se puede ver la apariencia del loco de Motoyasu. Peleando codo contra codo con nada más. Y nada menos, señores, que con Glass. Sí. Cristal o Glass, como le quieras decir. Estaba combatiendo codo con codo o ayuda con ayuda al propio Motoyasu. Mientras derrotaban a los monstruos, ¿no? Ellos dos combinaban sus poderes y lo dirigían hacia la grieta gigantesca. Ya sé que ustedes me van a decir, ¿pero qué pasó? ¿Se supone que Glass la vimos solamente en un capítulo y era enemigo de los héroes? Pues sí. No te preocupes. Que más adelante en este capítulo te voy a explicar por qué Glass está aquí. Y es parte esencial del final de la historia. Así que, por favor, quédate hasta terminar el video. Muy bien. Glass le dice a Naofumi, mientras se lo encuentra. Le dice que al principio ella se oponía a ayudar a Naofumi y a sus amigos. Pero debido a la situación, tenían que detener o contener la calamidad que vendría en un futuro próximo. Es por eso que tenían que destruir tan rápidamente la grieta o parar lo que estaba sucediendo con la grieta, ¿no? En ese momento, Naofumi utiliza una de las habilidades especiales del Hengen Musou y que la propia Atla le enseñó, llamada Meteor. Pero recordemos que la habilidad del Hengen Musou, llamada Meteor, lo que permitiera crear una barrera o una barrera gigantesca que hacía que los impactos no dañaran. Pero, Naofumi, debido al estilo del Hengen Musou, al nivel de poder que tenía y a la Old Revelation Aura utilizó la Meteor Wall X. Que lo que hacía era que ponía escudos gigantescos de Meteoro en todos los aliados alrededor de un perímetro. Entonces, prácticamente todos estaban cubiertos. Recordemos que cualquier tipo de ataque por parte de los monstruos que estaban saliendo de la grieta podía ser bastante perjudicial para los esclavos en sí. Incluso para los héroes les podría provocar alguna que otra posible contratiempo de combatirlos, ¿no? Muy bien. Glass también vio que Naofumi estaba apoyando y decidió utilizar una habilidad especial que se llama Rinbu Mu Mousou. O que posiblemente sea un estilo o una variación del Hengen Musou. Posiblemente sea, no quiero poner palabras en mi boca que no son, pero posiblemente sea, que inmediatamente se teletransportó de donde estaba hablando con Naofumi hacia la grieta que estaba en el cielo. Y con una gran cantidad de ataques, pegó hacia la grieta. Y Naofumi ni siquiera con el Old Revelation Aura X pudo seguir la velocidad con la que Glass golpeó la grieta. O sea, posiblemente Glass sea muy poderosa. Podríamos decir incluso que está al nivel de Naofumi, ¿no? En cuanto a poder. Pero aún así, ni siquiera la grieta que había sido atacada por la propia Glass había sufrido ningún daño. De hecho, se estaba expandiendo. Así que Naofumi tenía que hacer algo. Así que convocó a todos los héroes y a todos los esclavos que tenía cerca, incluyendo a la propia Glass, para que atacaran todos en conjunto con sus máximos poderes, con las máximas habilidades que tienen la grieta. ¿Ok? Entonces, las habilidades especiales máximas, sin contar la serie de Maldición, son Brionic X de Motoyasu, Rainbow Zen Semidor de Glass, el Thor Hammer de Raptalia, que recordemos que es una heroína, Rafu de Rap-chan, recordemos que Rap-chan solo puede decir Rafu, entonces su ataque final es Rafu. Galeón SQ, estamos hablando del Galeón pequeño, no del Galeón Emperador Dragón. También tenemos un Dragon of Ruin Inferno, del propio Dragon of Ruin Inferno Fierce X, que nombres son más raros, de Fall, el Assel Smash de Midori, porque recordemos que, para los que no sepan quién es Midori, Midori recordemos que era la Firo Real Trapo de este Motoyasu, ¿no? Que ella se había convertido en la heroína de la hacha, sí, una arma legendaria le escogió la heroína de la daga, y la Lictin Wipe de la propia Taniko, de la heroína del látigo, ¿no? Entonces todos mandaron sus máximas habilidades hacia la grieta, pero la grieta no se dio, la grieta seguía expandiéndose, entonces ni siquiera las habilidades especiales de todos ellos pudieron cerrar la grieta, ¿no? Esta continuó expandiéndose, los poderes de los monstruos, ¿no? Recordemos que eran de un nivel bastante alto, ¿no? Pero en ese momento, la retaguardia del Rey Sabio, o del Rey Basura, o de, como le quieras llamar, había podido lograr contener la vanguardia de los monstruos que bajaban de la grieta, por lo que ellos querían ayudar a contender la grieta, así que todos los aliados, todos los ejércitos aliados, el propio Rey, todos los esclavos, todos los héroes de las Siete Estrellas, y todas las personas que estaban combatiendo, prácticamente todo el mundo estaba combatiendo, lanzaron sus habilidades más poderosas hacia la grieta, lo que hizo que la propia grieta se escuchara un sonido de ruptura, así como de crash. Inmediatamente después de eso, ¿no? La grieta generó una luz blanca, que cegó a todos. Ninguno pudo ver qué pasó después de que se cegó esa luz, pero posiblemente la grieta había sido cerrada, ¿no? En ese momento Glass habla y dice que habían evitado la peor calamidad, la peor calamidad, perdón, que podría haber sucedido, ¿no? Pero muy bien. Naofumi sabía de qué estaba hablando Glass. Naofumi sabía cuál era el final de todo esto, porque la verdad ya se le había dicho el espíritu del escudo. Recordemos antes de la pelea de Tad, que el espíritu del escudo había tenido una conversación que no nos mostraba el autor, acerca de lo que era, o de la persona o de la entidad, que estaba tratando de echar los planes por la borda de los héroes. Entonces, Naofumi sabía de qué se trataba y ahorita lo acababa de comprobar. Muy bien. Pues sí, los ejércitos aliados empiezan a tratar de combatir los monstruos que quedan. Ya habían cerrado la grieta en el cielo, ya nada más quedaban monstruos ahí que estaban por ahí regaditos, los trataron de atacar, y Glass le pidió a Naofumi que si había una especie de lugar donde pudieran platicar, donde pudieran conversar de la situación que estaba pasando. Y Naofumi le dice que sí, que él necesita saber qué está pasando y por qué ella está ayudando a Naofumi o por qué los está ayudando. Muy bien. Naofumi, una vez estando en la reunión, le pregunta a Glass que qué pasó con los héroes de su mundo, con los héroes que estaban en su mundo. Porque, señores, yo sé que ustedes van a decir, pero, mundo, ¿de qué estás hablando? Pues sí, señores, Glass, para resumírselos, Glass es de otro mundo, es del mundo que apareció en la grieta. Sí, recordemos que en la grieta había una grieta y se veía otro mundo, pues ese mundo es el mundo de Glass. Y el mundo de nuestros protagonistas es la Tierra 1 o Tierra 2, como le quieras decir. Entonces, ya Naofumi sabía que Glass venía de este mundo a combatir al mundo de donde estaba Naofumi. Yo sé que es raro, pero no se preocupen, vamos a ir explicando. Naofumi le pregunta entonces a Glass que qué pasó con los héroes, los cuatro héroes legendarios de su mundo y con los héroes de las siete estrellas de su mundo. A lo que Glass le responde que tres de los héroes legendarios de su mundo habían sido asesinados y que además los héroes de las siete estrellas de su mundo también habían sido asesinados. Prácticamente solo quedaba un héroe, un héroe legendario. Y muy posible, señores, ustedes piensen, sí, ¿y quién es el héroe legendario que quedó en el mundo de Glass? Pues es nada más y nada menos que la propia Glass. Glass es la heroína legendaria del abanico. Ok, no sé por qué la heroína del abanico, pero es la heroína del abanico y es el único, es la única heroína que queda en su mundo. Ya no hay más. Muy bien. Misterio resuelto. Bueno, Glass le dice a Naofumi y le revela una enorme verdad que para alargar la vida de su mundo, de su mundo, del mundo de Glass, tenían que atacar este mundo, el mundo de Naofumi. Obviamente para salvarlos. Ahorita les voy a explicar por qué, no con manancias. Naofumi le dice que hay ocho héroes de las siete estrellas. Ya sé que les va a explotar el ser humano y van a decir ¿cómo que ocho héroes de las siete estrellas? Sí, aquí nos revela basura que la reina, la reina de Melroy, de Melroy, Melroy, como le quieras decir, ya sabía que había una octava heroína legendaria o héroe legendario que no aparecía en las escrituras, que es prácticamente, señores, la piedra angular de la historia y de la trama. Y esa heroína, señores, ¿no? Naofumi sabe quién es y la heroína, la octava heroína de las siete estrellas es nada más y nada menos que Fitoria, la reina firoreal. Sí, señores, ella es la heroína legendaria, la octava heroína legendaria que no aparece en los textos. Les voy a adelantar un poquito algo, un poquito de spoiler. Señores, Fitoria es la piedra angular de la historia. Más adelante en los próximos videos les voy a decir por qué. Pero bueno, Naofumi le pregunta a Fitoria, que Fitoria también estaba ahí en la conversación donde estaba Naofumi, el rey basura, Itsuki Ren, Motoyasu, etc. Estaba Glass, estaban todos ahí conversando. Naofumi le pregunta a Fitoria acerca de por qué los ayudaba, de por qué había hecho esto, por qué lo había contactado y Fitoria prácticamente lo único que podía decir o responderle a Naofumi era un Kyu, K-U-E, Kyu, nada más, no podía decir palabras humanas. Y ustedes se preguntarán, bueno, se supone que Firo, que es una Firo real, sí puede hablar, entonces, por qué Fitoria no. En ese momento, Midori, que es la Firo real, reina de este Motoyasu, que recordemos que ella también es una Firo real, reina, le dice o le traduce a Naofumi qué está diciendo o qué está tratando de decir Fitoria, donde dice que Fitoria no puede hablar con los héroes debido a que un héroe del pasado le dijo que no hablara el lenguaje humano. Hay una verdad y una mentira detrás de esta situación, chicos. Esto que les acabo de decir del por qué no puede hablar con Naofumi en forma humana es parte esencial del final de la historia, ok, ténganlo muy en cuenta porque más adelante en los próximos videos van a saber por qué Fitoria no puede hablar lenguaje humano. Muy bien. Obviamente, ya sabemos que Midori es la heroína de la hacha, ¿no? Naofumi le pregunta a Glass que si siguen existiendo esas 12 armas o que si existieron esas 12 armas legendarias en el mundo de Glass porque son 8 armas de las 7 estrellas y 4 armas legendarias son 12 armas a lo que la propia Glass le dice que sí, que la situación es igual, que hay 4 héroes legendarios y 8 armas legendarias pero que obviamente nada más queda una arma legendaria que es la de ella, que es el abanico y los otros 8 héroes de las 7 estrellas ya han muerto, ¿no? lo que ya les había comentado pero muy bien Glass le pregunta a Naofumi acerca de las bestias legendarias que qué pasó con sus bestias legendarias ¿no? a lo que Naofumi le dice que bueno este gran parte de ellas ya fueron asesinadas y tal y Glass le dice que las bestias legendarias son parte esencial del mundo para prevenir la catástrofe reuniendo las almas de sus habitantes del mundo, ok les voy a explicar un poquito entonces Naofumi le cuenta que se le hacía raro obviamente que el tema para vencer a las bestias o el tema que estaba sucediendo que en realidad que era la verdad detrás de las bestias recordemos que cuando se topan con la tortuga cuando se topan contra el Ho-Ho contra las AFES Fénix contra el Horyukyu no recuerdo muy bien los nombres acuérdense que la información había sido borrada como si alguna persona o alguna entidad no quisiera que supieran la verdad ¿no? entonces a Naofumi se le hacía raro ¿no? entonces Glass le comenta a Naofumi que todos sus héroes y que todas sus bestias ya habían sido asesinados en su mundo y que el único método para salvar su mundo era matar los héroes de ese mundo o sea a Naofumi a Motoyazo a Itsuki Ren recordemos la profecía de que si matan a los cuatro héroes sucede una calamidad en el mundo ¿no? entonces prácticamente en teoría si no podían usar el poder de los cuatro héroes legendarios o de las cuatro bestias tenían que eliminar el mundo de Glass ¿no? es lo que se proveía a Naofumi que si todos ellos morían y que si las bestias morían la única manera de salvar su mundo era asesinar a los héroes o destruir el propio mundo de Glass porque los dos mundos el mundo de Glass y el mundo de Naofumi se estaban asimilando se estaban acercando y podría haber una colisión gigantesca entre dos mundos ¿no? entonces este con respecto a las bestias lo que hacían las bestias chicos es que eran eran como tal bestias legendarias pero eran las cuidadoras del mundo entonces para obtener el poder legendario al igual que el dragón emperador gigantesco el más poderoso tenían que sacrificar dos tercias partes de todos los humanos para consumir las almas y tener un poder para poder combatir a la calamidad que se venía ¿no? sucede con las bestias sucede con el dragón emperador rojo como última alternativa de defensa si los héroes mueren si gran parte de la población muere la única manera de salvar una pequeña parte o salvar el mundo es sacrificar una parte del mundo señores yo sé que es raro pero ya estamos les dije que se ponía raro este asunto pero bueno chicos hasta aquí el día de hoy ya sabiendo que los dos mundos se asimilaron ya sabiendo que glass es una heroína de otro mundo que su mundo ya está en decadencia y que viene a ayudar a Naofumi ya sabemos lo que va a acontecer después ya sabemos más o menos dándonos idea de lo que va a pasar después y de las confrontaciones que van a suceder pero bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado este video antes de terminar quiero decirles que le dejes un like bien grande 500 likes para el próximo video que ya estamos prácticamente en la final de la historia comentar abajo si quieres que te saluda en el próximo video o comentar que te pareció activar la campanita suscribirte compartir este video con tus amigos en redes sociales que de verdad me ayuda mucho me hace cagar más tranquilo y también chicos decirles que el próximo video lo voy a subir hasta el día lunes este video se subirá el día miércoles y el día lunes va a haber nuevo video la próxima semana debido a que el héroe de los videos se va a tomar unas pequeñitas vacaciones ok no se preocupen va a haber video el lunes ustedes no se preocupen yo voy a estar de vacaciones dos días pero bueno en fin chicos espero les haya gustado yo soy el héroe de los videos chicos y me vengo despidiendo aquí de ustedes y nos vemos en el próximo video hasta la próxima chau